Gracias a todos ustedes, nuestros televidentes y suscriptores, por continuar con nosotros siendo las 9.20 de la mañana y tenemos una espectacular invitada y noticia, porque ustedes saben que nos encanta entregar premios y obsequios en nuestro programa y por supuesto en nuestro grupo informativo La Nación. Para ello contamos con grandes invitadas, una de ellas es jefe de suscripciones, Diana Cuellar. ¿Cómo estás? Bienvenida a Entérate, Dianita. Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí en el programa nuevamente. Quiero saludarlos a todos, a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Y tú cómo estás? Bienvenida también a nuestro programa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Mi nombre es Angela. Bueno, Angela. Dianita, antes de que entremos a hablar de esa gran sorpresa que le tenemos a todos los televidentes y a los suscriptores, a todos los que siempre están bien informados con el diario La Nación, yo quiero que nos contextualicemos con lo que acabamos de vivir con nuestra compañera, que me fue para la calle a preguntar a las personas sobre esos talentos que tienen. ¿Qué talentos tienen ustedes? Bueno, mi talento en especial, me encanta liderar equipos. En esos momentos estoy liderando el del departamento de suscripciones de nuestro periódico, por supuesto, y es gratificante poner de todo de parte de uno para poderle enseñar a estas personas que quieren aprender día a día y están en el proceso, porque para mí la ciencia del éxito es estar en la calle, vender es excelente, y liderar también. Y es que liderar de verdad no lo sabe hacer cualquier persona. Para liderar hay que tener mucho talento. ¿Y tú? Bueno, mi talento en este caso es vender. Empecé a asesora comercial y pues sí, sería en este caso vender, saberles llegar al cliente. ¿Usted sabe vender, Cecil? Uy, sí, yo tuve que aprender en algún momento a vender. Es más, yo he hecho de todo un poquito en esta vida como para decir que soy la mujer bien, la mujer orquesta. He hecho de todo, absolutamente todo, de clase de emprendimiento, de querer salir adelante y de hacer muchísimas cosas buenas y positivas para mi vida y para la vida de mi familia. Pero yo quiero que arranquemos precisamente esa gran información que nos tiene Dianita, haciendo precisamente eso, ah, 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 porque se nos acerca el mundial. ¿Y de qué se trata, Diana? Bueno, en este momento nosotros tenemos muchísimas sorpresas para ustedes, todos nuestros suscriptores, ustedes televidentes, si quieren adquirir todas estas sorpresas, pueden hacerlo día a día, viendo nuestro canal y pues por supuesto, para nosotros poder adquirir, nosotros en este momento arrancamos con el kit mundialista. ¿Cómo lo podemos adquirir? ¿Cómo lo podemos hacer? Tomando la suscripción, sencillamente tomando la suscripción durante un año con nosotros. ¿Cómo se va a vivir este kit mundialista? Porque uno dice kit y uno dice, bueno, está compuesto de varios elementos. Sí, estaban compuestos de varios elementos, pero en estos momentos arrancamos con nuestro balón. El balón es como el número uno, arrancamos, es coleccionable, vamos a tener la camiseta, la hielera, en fin, vamos a tener muchísimas sorpresas más para que ustedes la vayan adquiriendo día a día. Qué bueno, definitivamente más que listos y preparados porque arrancó, arrancó a coleccionar precisamente el kit mundialista de la nación. Bueno, arrancamos precisamente con el balón de fútbol, algo espectacular para poder disfrutar con todos los amigos y empezar como a entrar en ese oleaje de hacer esos partidos tan divertidos sobre todo y somos amigos o familia, ¿no Diana? Sí, excelente, es vivir lo nuestro, es vivir la pasión del fútbol, es sentirlo y para ello pues tenemos estas sorpresas para ustedes. Como les digo, ¿cómo adquirirlos? Puede llamarnos o visitarnos, estamos con las líneas abiertas al 321-219-8100 o al 310-307-7089 o por supuesto en nuestra principal que es la calle 11, número 501, llamando al 872-4200. Estaremos listos para atenderlos y poder entregarles su obsequio y que arranquemos a vivir lo nuestro. Bueno, yo veo acá que sale el promocional de este kit mundialista. ¿Qué debe hacer esa persona que tenga su periódico en este momento en las manos y quiera ganarse ese balón? ¿A dónde debe dirigirse? ¿Debe recortar, llevar el periódico? ¿Cómo debe hacer? Bueno, vienen varias promociones en la parte comercial, ¿verdad? Por supuesto las personas que quieran adquirir su balón pueden ser renovadas, las personas que ya están suscritas. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que han confiado en nosotros y nos permite llegar día a día a la puerta de su casa donde nosotros estamos prestando la información, donde gracias a ustedes nuestro periódico crece día a día. En estos momentos, pues así nos lo ratifica el Estudio General de Medios, estamos en 123 mil lectores diarios. ¡Guau! Fantástico, es un número definitivamente significativamente grande que se apodera de la mejor información, Dianita. Pero bueno, aquí estábamos viendo precisamente y sale en el periódico y dice, este domingo más información. ¿Acerca de qué se va esa información? ¿De cómo adquirir los premios? Voy a comprar el domingo. Esperen hermosas sorpresas para el domingo. No dejen de comprarlo. Los domingos también lo tenemos y por supuesto, las personas que tienen nuestra suscripción le va a llegar a la puerta de su casa. Entonces, esperemos estas hermosas sorpresas que tenemos para ustedes. Ángela, bueno, cuéntanos tú, ¿cómo se ha venido viniendo este gran espacio mundialista? Mire, sin lugar a duda, los colombianos somos fanáticos al fútbol y los que no son fanáticos al fútbol siempre quieren alentar a nuestra selección colombiana. Bueno, esa es la invitación nuevamente, para que obtengan, para que vayan recolectando cada cosa que viene del kit, el balón, la camiseta, la hielera. Entonces, para eso ¿qué necesitamos? Pues adquirir la suscripción. Y qué mejor vivirlo con el Diario de la Nación, que usted va a poder estar cargada de elementos, o bueno, el hombre, cargado de elementos para poder alentar a nuestra selección. Ese domingo en el Diario de la Nación, saldrá la información completa para que usted no se pierda esta oportunidad de adquirir este kit mundialista, Susie. Ay, yo ya estoy viendo el balón acá, yo quiero un balón, yo quiero un kit, quiero una leyera. Necesito la corneta. Yo no necesito la suscripción. Muy bien, ya estoy con la suscripción, ya no necesito metérmela, al contrario, voy a estar muy pendiente acerca de cómo debo seguir el paso a paso y sobre todo el domingo, saben ustedes que va a salir más información acerca de cómo debe hacer nuestro televidente y nosotros los suscriptores para poder llevarse ese kit mundialista, que arranca definitivamente entregando un espectáculo al balón a los suscriptores. ¿Verdad, Anita? Todos nuestros suscriptores, todas las personas, tanto nueva como renovadas, nuevamente les digo, los pueden adquirir con nuestros números telefónicos o pueden visitarnos, tenemos sedes en la principal calle 11, número 501, 872-4200 o en nuestra sede que es aquí en el canal, calle 14, número 589. Los espero para atenderlos. Ángela, ¿cuánto está costando una suscripción en este momento? En este momento la suscripción está en 235 mil pesos. Ok, todo un año, ¿verdad? Todo el año, sí. Y gracias a usted va a poder ganarse algunos de los elementos de este kit mundialista. Pues Diana, Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros y yo les quiero contar que nosotros también estamos en modo selección, sorteando una camiseta de la Selección Colombia. ¿Cómo pueden hacer? Pues supremamente fácil. ¿Ya tienen la camiseta de la Selección? No, todavía estoy. ¿Se la adquiere también? Sí, también. Pues muy fácil, ustedes pueden participar, los vamos a dejar participar junto a todos los televidentes. Deben tomarse una selfie o una fotografía con la camiseta de la Selección Colombia, ojo, puede ser de cualquier edición, de cualquier mundial, de cualquier clase de camiseta de la Selección Colombia. Enviarla a el WhatsApp que en segundos está apareciendo en pantalla en este momento 310-278-9298 y automáticamente estará en esa lista de personas con las cuales vamos a realizar el sorteo de la camiseta de la Selección Colombia. ¿Qué les parece súper fácil? Excelente, participamos todos. Así es. Así es, a participar todos nuestros televidentes, no solamente por el buzo de la Selección Colombia, sino también por nuestro kit mundialista La Nación, porque ya arrancó y arrancó con toda precisamente para llevarle a nuestros televidentes no solamente la mejor información, sino también los más grandes y espectaculares obsequios y premios para todos ustedes. 9 y 29 minutos de la mañana y los quiero invitar a ustedes, a todos los televidentes, a que nos sigan a través de las redes sociales. En Facebook estamos como NTV Canal, sí. En Instagram estamos como NTV Canal y por Twitter, arroba NTV, raya el piso canal.